Nos encontramos en el campo deportivo de Ciudad Universitaria donde se está llevando a cabo el juego de pelota mixteco en su modalidad de valles centrales. Vamos a ver la nota. El juego de pelota mixteca en modalidad valle tiene sus inicios en el juego de pelota practicado en la época prehispánica entre pueblos mixtecos y zapotecos que se asentaron en los valles de Oaxaca. Cabe destacar que actualmente se puede apreciar a diversos deportistas de este singular juego, tal es el caso del profesor Lorenzo García García, quien practica este deporte desde hace más de 30 años. La final de eso es más que todo para convivir, la convivencia tanto deportiva como gentes que nos hacemos, porque aquí hay una hermandad que nos respetamos y nos apreciamos como jugadores y como humanos. Este deporte se practica con una pelota de esponja cuyo peso no excede los 200 gramos, la cual es impulsada con una tabla de 20 por 20 centímetros que los jugadores utilizan en lugar de los guantes. Lorenzo García García indicó que en actualidad este juego está siendo implementado en escuelas de nivel medio superior. La invitación, inclusive por aquí tenemos una situación que esto se está introduciendo a los cobabos como educación física. La secuencia es esto o el motivo es de que esto no se pierda, porque aquí hemos sido creo que hasta un poco malinchistas que nos hemos olvidado de nuestros juegos prehispánicos. Aquí mucha gente pues prefiere a veces el fútbol, el base, el fútbol y acá nuestra pelota mixteca del valle, como se le dice, se han olvidado. Finalmente hizo una invitación a la ciudadanía a participar en este deporte que a lo largo del tiempo ha sido practicado por diferentes culturas. Yo quisiera hacer una invitación muy extensiva a las autoridades que si llegan por ahí a ver esta pequeña entrevista, que no se olviden que nuestros antepasados nos dejaron. Y este deporte pues también lo tomamos con mucha cultura y con mucho respeto. En este deporte, como mencionaba Cerrado, no hay violencia, no hay violencia, aquí no ha habido nunca un pleito entre jugadores. Hay respeto y más que todo, ¿por qué? Porque queremos promover la convivencia deportiva. Es así como pudimos conocer un poco del juego de pelota mixteca, con imágenes de Joaquín Ríos Pisa para MVM Televisión, Angélica Colina. ¡Gracias!